Bienvenidos, mi nombre es Yema Flores y les doy la bienvenida a este su canal y para aquellas personas que todavía no me conocen pues les cuento que tengo 94 vídeos que puede hacer de su agrado, tengo manualidades, tengo tejido, tengo vídeos muy interesantes que les puede ser de utilidad ya que este canal y estos vídeos que yo pongo es para que ustedes puedan generar algunos ingresos desde la comodidad de su hogar y para aquellas amigas que me han estado pidiendo las bolsas, que siga subiendo más bolsas, más carteras, pues voy a seguir subiendo seguido cartera porque es lo que más me piden, claro que voy a ir subiendo también el resto de pedidos que ustedes me hacen pero voy a estar con 4 o 5 vídeos más de bolsas y para este vídeo les traigo esta sorpresa que espero que les guste, es esta sorpresita para mis amigas que me han estado pidiendo bolsas, es este bolso de Hello Kitty, es muy práctica de hacer, muy fácil, solamente son puras varetas así es que las chicas que recién están aprendiendo a tejer conmigo pues lo van a poder realizar, es muy bonito y para aquellas personas que también me han estado preguntando sobre los hilos les recomiendo personalmente, particularmente les recomiendo que usen hilos y no lana porque no se ve estéticamente de la misma manera, igual este es un hilo algodón, pueden usar hilo cola de rata, pueden utilizar hilo macramé, todo lo que sea hilos y también hay unos hilos que se aplican en las chalinas que son muy bonitos que ya les voy a traer otro vídeo con ese hilo que recién he comprado pero les recomiendo hilo y si no tienen los hilos que yo utilizo reemplácenlos por algunos que ustedes crean que se les parezca y si quieren saber como le hice yo para realizar esta bolsa los invito a que se queden y tengan la paciencia de ver el vídeo completo pero antes de ver el vídeo, en este vídeo si les voy a pasar las 3 ganadoras de estos polos Perú, el arte en sus manos que me mandaron, ellas si me mandaron porque hubieron 2 personas que no me mandaron la foto, les voy a pasar rapidito porque ustedes lo puedan conocer y me siguen enviando ustedes también sus fotos de los trabajos de mi canal porque voy a venir con más sorteos de polos, bien entonces rápidamente vamos con el paso a paso. Esta bolsa que es en dos colores voy a utilizar hilo algodón para que sea más ligera nuestra bolsa para que no pese mucho, no uso cola de rata en esta ocasión por lo que la quiero grandecita amplia y el hilo colita de rata si ustedes usan más 300 gramos se hace pesadita, entonces voy a estar utilizando estos hilos en estos dos colores y un crochet número 0, en la etiqueta me pide el número 0, ahí lo pueden ver, si voy a estar utilizando dos conitos, dos de estos y solamente montar cadenas, voy a poner cadenas, tengo ya 80 cadenas montadas, voy a colocar 10 más, voy a empezar mi bolso con 90 cadenas, si ustedes quieren más amplia o más pequeña le ponen 70 cadenas, 80 o 90, entonces una vez que yo ya tenga las 90 cadenas voy a empezar a poner varetas por todo el contorno, retrocedemos 3 cadenas y pongo una vareta y toda esta fila vamos a llenar con puras varetas, en si toda esta bolsa lo voy a trabajar nada más que con varetas, no voy a poner distintos puntos, no voy a hacer ningún motivo, todo es puras varetas para que se les haga fácil, dónde va a estar el detalle, el detalle va a estar en el acabado, en el acabado que nosotros lo vamos a poner en nuestra creatividad, de esta manera voy a poner por toda la fila puras varetas y voy a poner 6 filas hacia arriba de puras varetas de puras varetas, tengo algo más avanzado, les muestro son puestos puras varetas, así es que espero que no se pierdan para adelantar un poco más el trabajo, son 6 filas hacia arriba de puras varetas, terminan, dan la vuelta a su trabajo y ponen puras varetas, una vez que tengan las 6 filas con el color negro, van a agarrar el color amarillo, pero van a poner en este lado, no donde termina con el hilo negro, por decir yo he terminado en este lado con el hilo negro, me quedé y no voy a cortar, vamos a seguir con los dos hilos trabajando a la vez, lo dejo a un ladito, lo dejo y amarro por este ladito el color amarillo y de ahora en adelante voy a poner una fila en el color amarillo de puras varetas, no se preocupen porque yo no voy a estar utilizando otros puntos sino puras varetas, voy a poner una fila con el color amarillo, hago lo mismo, pongo puras varetas, la gran diferencia es que cambié de hilo nada más con esta fila en color amarillo y fíjense en este detalle que yo había dejado el hilo negro, porque ahora vamos a trabajar una fila con hilo color amarillo y una fila con hilo color negro, he puesto mi última vareta en la parte de abajo, ahora yo voy a dejar este hilo ya, pero antes voy a pasar el hilo color negro y he comienzo a trabajar con el hilo en color negro, dejo el amarillo, uno, dos, volteo mi tejido y empiezo a poner varetas con el color negro, el amarillo sigue quedando porque ya van a ver y no se hagan problema en este lado porque este lado es donde vamos a coser y vamos a esconder algunas imperfecciones que por ahí vayan quedando los hilos, vuelvo a poner una fila en color negro entonces terminé nuevamente con esta fila en el color negro y fíjense ustedes que hago lo mismo, voy a repetir lo mismo, voy a dejar, lo dejo el hilo y voy a trabajar con el color amarillo que habíamos dejado, anteriormente en una blusa ya les había enseñado ya, entonces pongo mi crochet en la vareta de arriba del color negro y voy a pasar mi hilito, ahí se enrosca, lo pueden ver, paso y voy a trabajar nuevamente, uno, dos, pongo tres cadenitas y comienzo a trabajar las varetas, si se dan cuenta solamente son varetas nada más, no se van a perder, mejor dicho no se pueden perder porque es muy fácil lo que yo les estoy enseñando, todo trabajo requiere de paciencia y de su creatividad al final, voy a terminar todas estas filas con las varetas y voy a repetir todo el proceso, todo el proceso es repetitivo, de ahora en adelante todo va a ser repetitivo, termino con el negro, subo con el hilo negro y hago una recta del color negro y nuevamente con el color amarillo de la forma que les he enseñado ya a subir, yo voy a seguir tejiendo y les voy a traer algo más adelantado, voy a seguir filas hacia arriba repitiendo el proceso amarillo, negro, amarillo, negro, bien, mostrarles lo que he ido avanzando y también para hacerles saber que esta pieza es una sola, pero esta es la cara de adelante, me faltaría la cara de atrás pero voy a seguir poniendo filas hacia arriba, ya que es una sola pieza, voy a seguir tejiendo una pieza larga que luego ya vamos a doblar, ya van a ver luego, vamos a doblar para sacar la otra cara pero así me está quedando, voy a seguir tejiendo para seguir mostrándoles he empezado con 6 líneas en el color negro y es de la misma forma que yo voy a terminar en la parte de arriba ya que esto es la cartera, donde va a ir el cierre de nuestra cartera y en total he levantado hasta aquí, tengo 70 filas hacia arriba incluyendo las filas en el color negro son 76 desde que empecé hasta donde estoy, son 70 filas hacia arriba y voy a poner 6 filas en el color negro voy a terminar de la misma forma, repito, y entonces ya sería 76 filas hacia arriba en total voy a poner, voy a terminar con el color negro las 6 filas en el color negro de puras varetas así como empecé porque yo empecé con 6 filas en el color negro y termino de la misma forma y para culminar ya nuestras orillas voy a poner puntos bajos he ido adelantando un poquito y voy a poner puntos bajos pongo mi crochet, jalo, tengo 2 hebras y paso y lo mismo hago en los siguientes hoyitos, puntos bajos, pongo mi crochet, jalo y paso van a terminar toda esta filita de la misma manera con puntos bajos ya terminé esta pieza, ya ahora terminé esta pieza, ahora vamos, vamos a hacer las asas de las carteras que son 2 asas y para ello voy a levantar 10 cadenitas, tengo 10 cadenitas 9, perdón, me voy a poner una cadenita así de esta manera se hace la cadena tengo 10 cadenas, ahora voy a levantar varetas en estas 10 cadenas voy a levantar las varetas voy a hacer puras varetas, no voy a poner ningún otro punto más no hay puntos diferentes, voy a trabajar los mismos puntos de la primera pieza que son varetas bien, toda esta filita de puras varetas, tengo algo más avanzado y simplemente voy a seguir levantando filas hacia arriba de puras varetas tengo 2 filas, me voy por la tercera fila fíjense, solamente tienen que poner varetas, nada más y lo van a hacer tan largo como para que de entre el brazo para poder cargarlo ahora les explico terminan y ponen 1, 2, voltean su tejido y siguen levantando las varetas van a seguir levantando las varetas hasta poner, tengo algo ya avanzado son 66 filas hacia arriba le pueden poner hasta 70 filas hacia arriba, son puras varetas y vamos con el color amarillo a hacer lo mismo que hemos hecho en las orillas de nuestra primera pieza voy a poner puntos bajos por todo el rededor son 2 asas, son 2 piezas de estas que tienen que hacer y simplemente son puntos bajos en todo alrededor cuando lleguen a las varetas echadas cuando lleguen a las varetas echadas, estas ya son varetas echadas ponen 2 puntos bajos en cada hoyito pasan al siguiente, a la siguiente vareta echada y ponen 2 puntos bajos tienen que dar todo, 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 toda la vuelta, todo el contorno así como esta pieza que ya tengo avanzada ya esta pieza ya está avanzada, son 2 de esta manera les tiene que quedar la asa ya tengo listas mis dos asas fíjense, de esta manera nos va a ir quedando nuestro bolso, nada todavía las piezas no están cosidas pero para que tengan una idea ya, para que se vayan haciendo una idea de cómo va a ir quedando nuestra bolsa así, y ahora voy a tejer esta asa va por detrás, y voy a tejer ahora esta pieza que es como un triángulo largo y estas piezas van a ir en esta parte la parte delgadita va a ir hacia arriba porque lo que arriba no quiero ya que tenga mayor volumen, mayor tamaño pero en la parte de abajo, que es la parte ancha sí quiero que tenga volumen porque si yo coso de esta manera como que simplemente se nos va a hinchar y no va a tener la forma yo quiero que tenga forma mi bolsa entonces, esta es otra opción otro tipo de modelo que va a ir, va a ir cosida a estos lados va a ir cosida a estos lados y va a quedar muy bonita y simplemente empiezan así como hemos trabajado esta pieza grande intercalando los colores pero van a poner van a poner ocho cadenitas y van a levantar seis filas en el color negrito sin aumento simplemente van a levantar filas hacia arriba así, varetas uno de esta manera de esta manera y lo hacen por seis filas hacia arriba teniendo la misma cantidad simplemente van a poner vamos a trabajar la primera pieza vamos a trabajar esta pieza que nuevamente les muestro que se va agrandando tengo dejé por este lado de tejer en el color negro lo dejo porque voy a seguir intercalando y he amarrado hacia este lado el hilo en color amarillo y voy a hacer el aumento en ese mismo hoyito voy a aumentar voy a poner una vareta más en este lado y al final también voy a aumentar solamente con el color amarillo voy a aumentar pero voy a aumentar cada tres filitas amarillas por decir acá les voy a explicar un poquito mejor es decir yo he aumentado en esta en esta fila del color amarillo la siguiente lo trabajo con normalidad el negro y el amarillo que sigue con normalidad el negro con normalidad y en el tercer amarillito voy a aumentar nuevamente uno en cada esquina una vareta en cada esquina luego sigo trabajando y cuando esté nuevamente por el tercer por el tercer fila en color amarillo voy a aumentar espero que me entiendan en este lado me toca aumentar entonces yo aumente trabajo lo siguiente con normalidad así de esta manera y en el último también voy a aumentar tengo una vareta y voy a aumentar una más entonces jalo jalo mi hilito en el color amarillo pongo por este ladito ahora volteo volteo y voy a trabajar con el color dejo mi hilo porque voy a seguir trabajando dejo mi hilo y ahora vuelvo uno dos tres y trabajo trabajo con el color negro ahora nuevamente subo con el color amarillo tienen que tener bastante paciencia ahora si nuevamente me tocaría el aumento porque ya puse un aumento en este nada acá tampoco en este tampoco ahora si me toca poner el aumento nuevamente para que se nos vaya agrandando la pieza uno dos tres y en el mismo hoyito vuelvo a poner una vareta más y hago lo mismo cuando termine esta filita pongo nuevamente en este lado los aumentos y luego voy a trabajar lo mismo voy a trabajar filas hacia arriba sin aumento y así voy a intercalar hasta obtener esta pieza tiene que quedarle así un triángulo largo y anchito en este lado y bien finito en este lado porque acá solamente hemos empezado con seis varetas bien y tienen que tejerlo tienen que tejer midiendo a ver ahí está tienen que tejer midiendo que les dé todo este lado para que puedan coser desde este lado que empiezan hasta donde está el doblez en total tiene esta pieza que son para los costados pero también tengo ya eran dos piezas les había dicho tengo una pieza ya cosida ahí lo pueden ver esta pieza está cosida les acerco un poco mejor está cosida he avanzado y ahora voy a coser esta pieza y lo voy a hacer de la siguiente manera ya saben que las seis filas en color negro es en la parte de arriba y la parte más ancha en la parte en la parte de abajo entonces vamos a voltear al revés este es mi revés así es este es el que ya está cosido voy a buscar mi revés y voy a empezar a coser voy a empezar a empatar y con una aguja punta roma voy a empezar a coser las puntadas las puntadas háganlo bien cerca bien cerca bien pequeñas para que se nos pueda notar muy profesional la cosida no lo vayan a hacer puntadas largas porque no queremos que nuestra cartera o nuestro bolso quede con huecos entonces bien cerquita vamos a coser no vamos a demorar un poquito más pero nos va a quedar el trabajo impecable ya tengo cosido yo los dos lados estas piezas pequeñas en los dos lados tanto este lado como este lado pueden ver la costura vamos a proceder a pegar las asas estas asas y para ello voy a utilizar unos botones de madera grandecitos son cuatro botones de madera y una aguja punta roma con el hilo color amarillo y voy a lo mismo que hago en este lado lo voy a hacer en el otro lado bien tomo la medida más o menos y voy a pegar nuestro botón de esta manera voy a asegurar bien por lo cual yo voy a hacer doble pasada y voy a pasar doble de esta manera doble y voy a amarrar por detrás bien bien amarran bien y si gustan le dan otra pasada y lo mismo voy a cortar los hilos y lo mismo hago con esta con el otro ladito lo mismo lo mismo ya me quedo estas dos asas y también tengo en la parte de atrás la asita pegada nos están las dos asas ya pegadas ahora vamos a trabajar lo que vendría a ser nuestra decoración y para ello voy a coger hilo en color blanco y hago lo siguiente trabajar ya están como quedaron ya las dos asitas listas voy a trabajar la parte del adorno que va a ir una hello kidding aquí y para ello voy a estar utilizando hilo en color blanco en color blanco y voy a poner voy a poner 13 cadenitas a ver las 13 cadenitas y voy a hacer lo siguiente al principio es algo distinto pero después viene a ser así como los trabajos de las gorras ya lo van ahora les explico vamos voy a poner varetas por todo esta fila voy a completar toda esta fila de varetas una vez que ustedes ya tengan la fila llena de varetas este es el centro porque ahora vamos a dar la vuelta vamos a contornear y voy a empezar poniendo 1 2 3 cadenas que es una vareta y luego en esta vareta echada porque se ve como si la vareta estuviese echada voy a colocar 3 varetas dentro 2 3 bien ahora trabajo esta fila ya sin aumento sino que la trabajo tal cual voy a poner varetas hacia el otro extremo porque en este extremo había puesto aumentos 3 varetas y ahora hago lo mismo en este extremo voy a poner 3 varetas 1 2 y 3 en el mismo hoyito luego sigo con normalidad toda esta fila de varetas ahora pongo puras varetas hasta cerrar este círculo ahora están las varetas del centro y estamos contorneando ahora voy a cerrar este no es un círculo porque la cara de la kitty no es redondo completamente redondo sino medio ovalado cierro esta vuelta ya tengo cerrada esta vuelta ahora voy a poner 1 2 3 cadenitas y en el mismo hoyito voy a colocar una vareta más de ahora en adelante viene así como cuando yo hago las gorras y las agrando cada vueltas es lo mismo vamos a trabajar lo mismo tengo 2 varetas en un solo hoyito en el siguiente hoyito hago lo mismo 2 varetas juntas 2 varetas juntas paso al siguiente hoyito y hago lo mismo 2 varetas juntas en cada hoyito van a ir 2 varetas juntas por todo el contorno tengo algo más avanzado ahora les muestro tengo algo más avanzado pueden ver ya termino esta vuelta en cada hoyito repito 2 varetas cierro con un punto deslizado y ahora voy a levantar otra vuelta 1 2 3 y en el mismo hoyito nuevamente pongo una vareta más ahora pongo una vareta en un hoyito y en el siguiente recién hago el aumento pongo 2 en este hoyito en el siguiente agujerito voy a poner una vareta y en el siguiente recién pongo las dos varetas juntas porque lleva el aumento voy a trabajar todo este contorno voy a poner 1 2 3 cadenas y en el mismo hoyito voy a poner una vareta ahora voy a poner una vareta en un hoyito y en el tercero voy a poner dos varetas juntas bien por lo cual quiere decir que cada dos varetas voy a poner el aumento entonces una vareta esta vuelta voy a cerrar y voy a dar una vuelta más y ahora en esta vuelta voy a colocar tres cadenas y en el mismo hoyito vuelvo a poner un aumento más una vareta más ahora vamos a hacer cada cuatro hoyitos el aumento una vareta dos dos varetas tres tres cuatro varetas solas en cada hoyito y ahora si en la quinta ya hago el aumento uno y dos en un solo hoyito repiten lo mismo por todo el contorno ya cerré también esta vuelta ahora voy a dar mi última vuelta ya para terminar en esta última vuelta simplemente voy a poner varetas por todo alrededor sin aumento voy a terminar con puras varetas una vareta en cada hoyito de esta manera por todo el contorno nada de aumento simplemente terminan con puras varetas esta última vuelta que ha sido de puras varetas está el hilo donde he terminado corto y he ido avanzando y avanzando las orejitas y simplemente he levantado pero fíjense tienen que fijarse bien que yo he terminado por este lado pero las orejitas lo vamos a poner en este lado de arriba por este lado he terminado donde señalo con mi dedo he terminado y las orejitas lo vamos a poner en la parte de arriba y simplemente he levantado 8 varetas por 3 filas ahí les muestro y lo mismo voy a hacer de este lado y lo mismo voy a hacer de este lado mantengo la cabeza rectita y simplemente voy a poner mi hilo 1 2 3 cadenitas que es mi primera vareta y luego levanto las 9 varetas los 3 4 5 6 7 8 y 9 10 pongo 1 2 3 volteo mi tejido y sigo levantando las varetas y recuerden que es 3 filas voy a colocar 3 filas igual que en este lado es así como me quedó ahí lo pueden ver y voy a contornear todo el contorno incluido las orejitas con este hilo en color amarillo el mismo hilo que he usado para la bolsa trabajenlo con bastante paciencia y le voy a dar ahora todo el contorno con puntos bajos pongo en el hoyito jalo y paso por los dos he terminado donde he empezado y ahora con este mismo hilito y por todas las orillas y con una aguja punta roma voy a coser la carita voy a coser la carita lo voy a centrar bien antes de poner el forro y toda nuestra cartera así al medio de una mano una mano al medio ahí está y voy a empezar a coser para que quede bien pegadita la carita se me está enredando el hilo por este lado ahí está vamos a empezar a coser por por todo el contorno bien cosida la carita si ustedes ya quedó bien cosida por todo el contorno con el color amarillo con las puntadas que le hemos dado pero les aconsejo que le den unas puntaditas también con el hilo color blanco para que al medio también esté bien firme voy a miren tengo cantidad de ojitos voy a estar utilizando estos ojitos así de esta manera ahí lo pueden ver y con una pistola de silicona voy a pegarlos voy a empezar a pegar de esta manera con bastante cuidado de la misma forma esta boquita bien y voy a estar utilizando este lacito que lo he hecho con lo he hecho con el mismo hilo lo precioso que queda fíjense está bien puesto y ahora con el hilo en color negro pongo allá a nuestra carita es el bigote y lo vamos a hacer de la siguiente manera voy a poner mi aguja por dentro de esta manera y voy a poner lo mismo que hago en este lado lo voy a hacer en el otro lado así es que fíjense bien uno vuelvo a poner y tres y tres nada más bien están viendo de esta manera es que les va a quedar y lo sería el forro y poner el cierre es esta cremallera negra y para el forro simplemente vamos a cortar un cuadrado que alcance tanto el alto y el largo de nuestra cartera y ya saben que todo es hecho a mano es hecho por nuestras manitos por lo cual tiene un triple valor bien fíjense queda muy bonito tenemos que tener bastante cuidado en los acabados para que nos quede el trabajo muy limpio y ya saben si han visto mis videos de las otras carteras de las otras bolsas ya saben que el cosido es el punto a máquina es a mano las que tienen máquina buena ahora siempre digo eso pero las que no lo trabajan como yo lo trabajo las puntadas son muy pequeñas para que se nos pueda ver muy bien el acabado y simplemente cosen yo he cortado un cuadrado que le cubre todo a mi bolso y este es su revés siempre digo que este es su revés y así como está lo ponemos dentro de nuestra bolsa ahora sí como está lo ponemos dentro de nuestra bolsa así como está para que se nos vea nuestro forro este es el derecho la parte de dentro y doblan al momento que van a poner el cierre doblan este ladito así todo y vamos a poner nuestro cierre ya saben que la manera de poner el cierre ya lo he hecho en anteriores veces tienen el video de las demás bolsas vean el video de las demás bolsas tengo muchas bolsas ponemos el cierre y vamos a ir cosiendo así doblando doblando este lado poniendo de esta manera y van a ir cosiendo todo el cierre van a ir cosiendo que fijaron bien el cierre donde van a empezar a coser las puntadas serán bien pequeñas para que se nos pueda notar muy limpio nuestro trabajo yo les había dicho que hacen un doblez hacen un doblez al forro y lo ponen al ras ahí lo están viendo lo ponen al ras ponen a la mitad del cierre ahí y van cosiendo las puntadas para atrás y para adelante para que se nos vea muy bien lo mismo que hacen en este lado lo tienen que hacer en el otro lado para este cierre siempre siempre viendo siempre revisando que nos quede bien ahora les enseño como me ha quedado el cierre el cierre me ha quedado de esta manera el acabado es muy bonito está muy bien cosido abro está el forro y estas son las puntadas que hemos puesto si se nota entonces ya saben siempre que vamos a usar esta cinta vamos a usar para las que ya tienen máquina y han cosido a máquina el cierre no hay problema no van a usar cinta nada pero para las que no tenemos la máquina si voy a usar mi pistola de silicona y voy a empezar voy a empezar a poner la cinta y lo voy a hacer por todo el contorno de esta manera por último les voy a enseñar como me quedó el cierre de esta manera es que ya ya tengo terminado ya mi bolso este es ya el cierre y lleva la cinta pegada para que no se nos note en la costura que hemos puesto ahí pueden ver voy a cerrar y eso es todo ya podría decir yo trabajo terminado entonces llegó la hora de despedirse espero que les haya gustado el paso a paso y les haya sido fácil indicarle que se suscriban al canal para que las personas que recién sintonizan suscríbanse al canal para que puedan tener notificaciones de cada video que yo voy subiendo a darle me gusta al video a dejar sus comentarios visítenme en la página el arte en tus manos abajito voy a dejar el link para que ustedes puedan ver mi página donde tengo todas las fotos de todos los trabajos inclusive de ustedes mismas están ahí un álbum personal de fotos de suscriptoras para que lo puedan ver besitos para todas ustedes las quiero mucho bendiciones para todas mis amigas y gracias una vez más por dejarme entrar a sus hogares conmigo besitos para todos y hasta la próxima